Si te estás preguntando cómo tienes tú la capacidad de cambiar, de darle las vueltas a tus finanzas en el año 2021, te voy a dar la respuesta en este vídeo. Así es, con una metodología, el método Insiders. Hoy te quiero hablar de la compañía Seabag. Esta compañía, como puedes ver, es una empresa de China. Ellos ya están desde el año 2005 en negocios y ellos entran en el campo de baterías. Como puedes ver, este es el caso de los que son soluciones para coches eléctricos. Lo que en Estados Unidos en este momento está tan caliente y así también en el mundo, la industria EV, Electric Vehicles. Ahora, te voy a hablar de esta empresa no porque vamos a hacer análisis fundamental, no porque vamos a hacer análisis técnico, no. No, sencillamente porque vamos a tener la ventaja competitiva para posicionarnos en esta transacción. Recuerda, es una inversión. Y por supuesto, va a ser ¿dónde? En mercados americanos. Ahora, si buscas un poco de la empresa, vas a encontrar información, la que te ofrece Google. Y aquí puedes ver que la compañía fue fundada en el año 1999. Está ubicada en su oficina central en Shenzhen, China. Y tiene otras subsidiarias. Ahora bien, vamos a ver qué pasó en la primera mitad del año 2020 para esta compañía. Seabag Energy Technology. El tíker CBAT. Ahora, aquí vemos ya la parte final de todo lo que fue 2019, la mitad final. Y la acción está en los 41 centavos. Arranca entonces todo lo que es la primera parte del año en enero. Está en un dólar. Va bajando poco a poco, poco a poco. Llega a marzo. Después de lo que es la caída. Casi cuatro semanas difíciles con el COVID-19. Y llega a estar a 39 centavos. Repito. 39 centavos. No 100 dólares. No 200 dólares como Tesla. 39 centavos. Bien. Y después la acción sigue avanzando. Pero en algún momento en esta zona. Quiero que lo veas. En algún momento de esta zona. Después de haberse desplomado. Hay un cambio importante. Se da un salto del precio. Un retroceso. Y arranca. Desde 47 centavos. 47 centavos. Se dispara hasta este punto. Un dólar con 60 centavos aproximadamente. La pregunta es. En esta zona. ¿Qué sucede? Fíjate que viene bajando. Probablemente al ver la gráfica primero. Para este ticker. C-B-A-T. Tú dices. Bueno, pero ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a invertir? Si esta acción lo que viene es desplomándose. Bien. ¿Qué tipo de valor puede haber en una empresa de este. Con un precio de acción que está por el piso. Bueno. Aquí es donde tenemos que enfocar nuestra atención. ¿Qué cambia en esta zona? Te lo voy a responder en este video. El formulario número 4 del SEC nos indica que en ese momento, en ese preciso momento, los insiders, esas personas, mujeres, hombres y empresas que conocen la oportunidad mejor que tú y yo, empezaron a comprar la acción de C-BAT. Aquí entra la primera transacción, el 3 de junio del año 2020, el insider, Lee Junfei, CEO de la empresa, compra 2.62,000 acciones de la empresa a un precio promedio de 48 centavos. ¿Bien? Recuerda, el formulario número 4 te va a indicar el momento preciso para que tú compres, para que tú inicies tu inversión. Esto te va a dar a ti el momento oportuno. Pero el momento oportuno no es solo necesario en inversiones, en mercados americanos. También lo es en la vida. Entonces, con esta información, siguiendo esta metodología, vas a tener la confianza de posicionarte en empresas que quizá nunca hayas escuchado. Pero eso no es lo importante. Lo importante es saber quién está comprando, cuánto está comprando y cuándo lo está comprando. Toda esa información está aquí, en el formulario número 4 del SEC, la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta historia no termina aquí. Después, también tenemos otro registro por parte de una empresa. Asia EVK New Energy Auto. Ellos también, aquí puedes ver, junio. Tres, compran 2 millones de acciones, como puedes ver, a un precio de 48 centavos. Ojo, esta empresa está, como puedes ver, está en Hong Kong. Pregunta, ¿por qué una empresa que está en Hong Kong está comprando acciones de una empresa de China que está cotizando en, ¿en dónde? Ajá, en mercados americanos. Exacto. Recuerda, nadie compra para perder. Especialmente cuando una persona que trabaja en la empresa, así como también una empresa privada tiene que llenar este formulario que es legal. Ellos no lo van a hacer para perder su tiempo y mucho menos para perder dinero. Ellos saben, tienen esa expectativa, tienen un grado de certeza. Y esa certeza ahora la puedes tener tú al seguir a los insiders. Vamos a ver entonces qué sucede, cómo termina esta historia. Entonces, sabemos que aquí se da ese salto del precio, ¿bien? ¿Por qué? Compra los insiders aquí, el 3 de junio. Inmediatamente salta el precio. Pero eso no termina ahí. Fíjate cómo avanza entonces el precio, ¿verdad? Los insiders ya están posicionadas, posicionadas en este caso para todas estas ganancias en los próximos meses que genera la acción, CIVAT. Y mira ahí. Desde junio, cuando ellos hacen su inversión, vamos a ver entonces todo el recorrido al CISTA. Ahí lo tienes. 1570% desde junio, aproximadamente primera semana de junio, hasta el 16 de noviembre. Un retorno estimado de 1500%. Así es. Lo que quiere decir, en una forma muy sencilla, una inversión, voy a colocar el lápiz color verde. Una inversión estimada de mil dólares. Vamos a ver si se puede colocar el lápiz humano. Bien. Una inversión estimada de mil dólares. Desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cinco meses y dos semanas. Además, tienes tú la probabilidad con esta metodología de alcanzar 15 mil dólares de ganancia estimada en esta transacción. Al seguir la metodología. Ahora, imagínate. Una inversión estimada de 10 mil dólares en esta posición, genera un retorno de 150 mil dólares. En una acción que costaba 48 centavos. Imagina eso. Pero, ¿qué hace aquí la diferencia? ¿Qué te permite exponerte a estas oportunidades en mercados americanos? Una sola metodología. Ya sabes, así es. El método Insiders. Y todo esto lo vas a lograr con el formulario número 4. Así de sencillo. Me preguntan, ¿es esto simple lectura? Claro que es. Dime, está al frente tuyo. Dime que no puedes leer la información que está al frente tuyo. Dime que no puedes ver aquí. Está el nombre. Voy a marcarlo. Aquí está el nombre del Insider. Aquí está el nombre de la empresa con su ticker. Aquí está la posición a mano derecha. Aquí está la fecha de ejecución. Aquí está la cantidad que compra. Y aquí está el precio al que compra. ¿Puedes o no lo puedes leer? Y déjame decirte algo. Si lo puedes leer, entonces tienes que darte. Es tu deber darte la oportunidad de conocer más de esta metodología que puede darte el poder de cambiar tus finanzas. Pero solo si tú te das la oportunidad. Entonces, hoy quiero invitarte. Hoy es el día. En la descripción de este video tienes el enlace para que reserves tu cupo. Recuerda, tenemos un máximo de 50 puestos disponibles en este entrenamiento. Masterclass en vivo. Así es. En vivo. No hay grabación. Así es que te invito. De una vez, regístrate. No permitas que pase el tiempo. Regístrate. Porque hoy, en vivo, vas a tener la oportunidad de conocer más acerca de este método. El método Insiders. Y como puedes ver, ya no hay excusa. No, que no tengo dinero. La acción cuesta, costaba 48 centavos, 50 centavos. Independientemente, si la comprabas a 70 centavos. Imagínate una inversión de 2,000 dólares. Una inversión de 2,000 dólares. Y tú tengas la oportunidad de generar hasta 1,500% estimado. ¿Cómo puede, pregúntate, cómo puede eso cambiar tus finanzas? Y recuerda, es una de tantas. Ya lo sabes. Ve inmediatamente aquí, en la descripción de este video, hay un enlace. Reserva tu cupo. Vamos en vivo. No hay grabaciones. Y date la oportunidad de escuchar exactamente cómo el método Insiders te va a dar a ti la oportunidad de ganar. Con certeza. Liberando. Liberándote de esos miedos que has tenido por tanto tiempo a perder o de no saber cómo invertir. Tu oportunidad ha llegado. Un alerta en público algún ejercicio que no es bóftrapa. Siempre